Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video de reacción, algo que me recomendaron muchas veces también. Me dijeron que reacciona Giruma, Fleba, No Me Reconozco, featuring Jeezy Wallace y Ako. Vamos a ver qué lo que... Ella, yo oigo la vaina en el oído, la están quemando, ya va a salir candela, protagonizado por toda esa gente. No me reconozco, yo tampoco. No hay balbero en ningún lado. Kurt Cobain. Buah, guay, se la Mari. El funk de tanto hype, de tantos bitches, y ma' nigga, she's my medicine. I need a queen, como Wallace con Lil' King. Sentado en la limusine, drinking fanny, deri-link. Ey, ey, quemando gramos de OG, OC. Me fume da whole zip. Ma' nigga, if you know me, ya sabes mi dosis. Entonces fue ya quien sola llegó a mi... Empezó relajadamente, y ustedes saben que cuando me gusta cómo suena una vaina, yo le doy pa' atrás. Así que vamos, vamos a volver a empezar el flow, el flow. No me reconozco, entró ahí, ¿verdad? El edificio, blanco y negro, tranquilito. En una habitación, con la televisión jodida. Rolando la Mari con el Bob Weiser. Llamando una short. En el cell phone, de tanto hype, de tantos bitches, y ma' nigga, she's my medicine. I need a queen, como Wallace con Lil' King. Sentado en la limusine, drinking fanny, deri-link. Ey, ey, quemando gramos de OG, OC. Me fume da whole zip. Ma' nigga, if you know me, ya sabes mi dosis. Entonces fue ya quien sola llegó a mi oh shit. A una nena así, cómo no decirle sí. Ojos chinos like Pekín. Ey, desde que entró la tipa, se puso color la vaina, le dio color. O sea que, están en la calle de todo, y la tipa como que le dio un color, le dio una vaina, le dio el flow, sentimiento. Go a mi oh shit, a una nena así, cómo no decirle sí. Ojos chinos like Pekín. Tiene un booty like Brasil, peligroso como en Medellín. Ey, es fitness like Paris. Oye baby, no sé si me explico, o es quizás por el perico. Que me tiene todo loquito, que me enamoré un poquito, pero si ya se me quito. La manía de beber ese licor, deja pico. No encontrarás otro tipo, que te los haga en mi ritmo. Y es que lo más... Ey, tiene Tupac, Nirvana, ese tipo, oye, música clásica. Déjame, déjame, mame, patrán, que yo estoy viendo el video y oyendo la música. Estoy tratando de concentrarme, pero me está gustando lo que estoy viendo. Me enamoré un poquito, pero si ya se me quito. La manía de beber ese licor, deja pico. No encontrarás otro tipo, que te los haga en mi ritmo. Y es que lo más de un abismo, oye, salo y le soy tranquilo. En menos de un sahiro, baby, tú eres un zafiro. Tú sabes lo que te digo, ellas no tienen tu estilo. Ellas no llegan a ti, no. A ellas yo nunca les tiro, ya hace meses ni las sigo. Ella fue la que incentivo a que hagamos lo prohibido. Porque ella tenía novia, aunque yo también sabía. Sabía cómo hacer la mía, sin necesidad de labia. No sabía en lo que se metía. Y aunque yo también sabía, sabía cómo hacer la mía, sin necesidad de nada. Una historia de amor callejero, ¿qué es lo que? Ya no consigo sacarte de mi mente. Soy mi peor enemigo, no me importa la gente. El espejo es el testigo, que estoy muy... Coño, pero entró heavy ese tigre ahí. Ya no me importa la gente. Ya no consigo sacarte de mi mente. Soy mi peor enemigo, no me importa la gente. El espejo es el testigo, que estoy muy diferente. Coño, si no se la saca de la mente. Te enamorado, enamorado de la shorty. No me importa la gente. El espejo es el testigo, que estoy muy diferente. No me reconozco sin ti. Ayo, Smoke Rats, that's the hood life. Skinny Mary Jane, underground. Piches and bodies, but only pretty faces. Tengo memoria, but happy, cause I get it. La conocí con drogas, bastardas, pero ese feeling, nigga. Oh, so my living life. Ella le tira al system. Llama por las noches, cae de madrugá. Solo me dice go for a ganga. Somos Rated Rastas. Es una latina fina y si el mundo no avanza. Do me bad on the road. Vamos escuchando saxo. 120 arriba como un rap. For the bad love, use my size. So yo... Nada, de verdad, yo no tengo mucho que decir. Yo estoy vibrando con la canción. Este es el tipo de canción que tú pones cuando tú estás con una shorty o cuando tú estás relajándote ahí o fumando un ching de porquería y ustedes saben. Pero me gustó como él entró y me gusta como ellos están mezclando mucha flow en inglés, pero lo están dando heavy. No sé cómo explicarlo, pero me gustó esa vaina en inglés, español, dándole duro. No es la latina fina y si el mundo no avanza. Do me bad on the road. Vamos escuchando saxo. 120 arriba como un rap. For the bad love, use my size. Soy un tractor. Un chico de beats internado en el estudio y en las calles de black. Voy de mad solo por ir de 24. Siete buscando a la forma de encontrarla de nuevo por ese street. Tenía la calma, pero sin ti quedo sin aire. Ya no consigo sacarte de mi mente. Soy mi peor enemigo. Hey, ese le dio duro la vaina. A mí lo goté en el bar. Cuando una gente está en el bar mirándose así, ese no sale de ahí. Si no se lo llevan a una calma, pero sin ti quedo sin aire. Ya no consigo sacarte de mi mente. Soy mi peor enemigo. No me importa la gente. El espejo es el testigo que estoy muy diferente. Nah, pero ese coro es duro de verdad en realidad. Yo sé que estoy pasando el video mucho, pero quiero hablar. Me gusta como él dice. Yo soy mi peor enemigo. Ya no pienso la gente. Porque cuando tú tratas de no pensar en algo, tú empiezas a pensar en esa vaina más. Tú tratas de olvidarte de algo y te acuerdas más. Es como que tú eres tu propio enemigo, como dice la canción. Mi peor enemigo. No me importa la gente. El espejo es el testigo que estoy muy diferente. No me reconozco sin ti. Ya no consigo sacarte de mi mente. Soy mi peor enemigo. No me importa la gente. El espejo es el testigo que estoy muy diferente. No me reconozco sin ti. Eran tiempos muy locos. Estaba más flaco que siempre. No sabía dónde estaba, pero le tocaba el timbre. Por las venas me corría más cerveza que la sangre. El cannabis era un ave que volaba por mi mente. Entre la tuya y el aspecto poco grato, la luz de una ventana y el maullido de algún gato. Me golpeó con el zapato, casi que me deja ñato. Y eso que soy narizón y con razón de buen olfato. Entre golpe y griterío vi su cara y era hermosa. Aunque sea que yo pa' ella era escoria, poca cosa. No fue amor a la primera, pero fue una buena historia. De algún modo me quedé acomodado en su memoria. No todo es color de rosa, pero ella sí que lo es. ¿Ves? Me rompe el bobo como no es. Colapsando entre mis dientes, baby, intuyo que me mientes. Tu boca dice te odio, pero tus ojos que me quieres. Diablo, una relación tóxica, full, pero romántica. No me reconozco más, no me reconozco más. Ahí está. No me reconozco más, no me reconozco más. Esos sentimientos son una vaina de verdad. Nada, pero me gustó el video. Una historia de amor. Tres diferentes perspectivas, tres diferentes historias de amor. Pero al final del mía, el mismo coro, que no se la sacaban de la mente. Ahí están los modelos, Rubí Dittalisman, Miriam Germán. Ahí está. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Nada, me recomendaron esto varias veces y entiendo por qué la canción está buena. De verdad. Esto sería algo que yo escucharía cuando yo esté tranquilo en la cama, cuando la voy a apagar pensando en porquería. Y nada, esta fue mi reacción a Giruma Fliva. No me reconozco, fiturí Gizzy Wallace y el ACO, el ACO. No sé cómo pronuncia esa vaina, pero ustedes le llegan, ustedes lo ven. Ustedes saben qué es lo que es. Estamos aquí haciendo videos de nuevo. ¿Qué fue? Si tienen más recomendaciones, como siempre, ustedes saben. Ahí en los comentarios me lo ponen. Me escriben, hey, reacciona a esta vaina, hijo de tu madre. Y nada, ustedes saben, si no se han suscrito, denle ese botón rojo. Suscríbanse. Si les gustó la reacción, denle un me gusta. Haga lo que se les dé la gana, como quiera. Te damos un trancajo en las habitaciones, como quiera. Fuck coronavirus. Nada, nos vemos en el próximo video. Y ustedes saben, activo, baby.